Llevo tela de tiempo queriendo hacer esto. ¿Qué vas a arte asimers? Tito y yo los micros y bienvenidos a Digimon Links. ¡Vámonos! ¿English? ¿Por qué lo voy a poner en japonés? ¿Por qué lo voy a poner en japonés? ¿Qué hace? ¿Me está reseteando? ¿Me está reseteando la partida? ¿En serio? Acabo de iniciarlo y me está reseteando la partida. Me parece abusivo. Bueno, vamos a empezarlo si me deja. Si deja de cargar. Y empezamos. Quiero un Agumon. Quiero un Agumon para tener a Wargreymon. Y posteriormente a Omegamon. ¡No jodas! ¿En serio hay que descargar y todo? Es que llevo desde que salió en japonés queriendo jugarlo, pero yo sabía que lo iba a jugar en japonés y que no. Que no me iba a motivar tanto. Y ahora que está en inglés, tío, es como... ¡Wow! Aunque si me ponen 300.000 millones de parches para jugarlo, pues igual me lo pienso. Lo voy a jugar en emulador, pero lo tengo en el móvil, ¿vale? Así que como puedo tener la cuenta. El lugar donde los datos terminan... El lugar donde los datos terminan cuando ya no se usan más, es el mundo digital. Las formas de vida, como los duendes... ¿Duelts? No sé lo que es un duel. ¡Algo! En este mundo son llamados monstruos digitales. La app que linkea el mundo digital y el mundo real es conocida como Digimon Links. ¡Hola, hola! Y ahora todo está conectado. Bienvenido a Digimon Links. Soy tu guía amigo Hina. Estoy muy excitada por invitarte al mundo digital, el mundo donde viven los Digimon. Vamos a registrarte como un usuario. Por favor, mete tu nombre. Tienes todo lo que tú quieras, nena. ¡Hala! ¡Por favor! Mr.German ya veo. Te registraré de esta forma. Pues sí, pues vamos. Todo hecho. Ahora, vamos al mundo digital. ¡Sí! ¡Al final! ¡Bichis! Debería ser capaz de verlo en cualquier minuto en el mundo digital donde los Digimon viven. ¿Por qué me repiten lo mismo? ¡Qué potito! Bienvenido al mundo digital. Este es el mundo donde los Digimon viven. ¿Otra vez? Ya lo sé. Así que todo aquí está compuesto por datos. Actualmente, tiene continentes y océanos. Justo como el mundo real. ¿Qué está ocurriendo? El mundo digital está borrándose. Esto es horrible. Algo ha creado una tremenda interferencia y el mundo digital ha empezado a fragmentarse. Tengo que encontrar alguna manera de parar en la fragmentación. No hay manera. No puedo pararla. Realmente lo siento. Pero tengo que borrar tu device. ¿Tu borro? Borro no es borrar. Vale, tengo que pedir prestado tu device para usarlo como una zona de cuarentena. Haciendo un backup de Digimon Lease. Reconfigurando el programa. Completando. Sí, funciona. Compiling es compilando, no completando. Ahora devolveré los fan data al mundo digital para este... Vale. Que los datos de partida los va a meter en el Digibyce y los va a conectar a Digimon Lease. ¡Actívate! Let's go. ¿Lies, que puedes oírme? Te llama, por favor, contéstame. No. Gracias a Dios. Parece que la señal ha sido restaurada. Bueno, quiero jugar. Parece que estamos a salvo por ahora. ¡Ah! ¡Bum, bum, 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 bum. Parece que conseguí hacer un backup de la granja. Este extraño fenómeno es justo ahora. Y los datos del mundo digital desintegrandose en fragmentos. ¿Clusters? No sé lo que es clusters. Ese era el nombre que le han puesto. Parece que el mundo digital está en camino de su desaparición. Si queremos salvarlo, tenemos que trabajar juntos con los Digimon. Que ganen muchos clusters. ¿Qué coño es cluster? Bueno, reunir muchos clusters. Es que no... No sé lo que es. Es algo, ¿vale? Entreneremos algunos Digimon y unamos fuerzas con ellos para reunir todos esos clusters. Estará bien. Estará todo bien. Siempre estaré aquí para ayudarte. Ahora, hagamos de esta granja tu casa, tu base, para nuestras misiones y salvar el mundo digital. La granja principalmente es un lugar para la crianza y entrenamiento de Digimon. Hay muchos tipos diferentes de... Facilities son... ¿Cómo era, coño? Instalaciones. Para ayudarte a entrenar tu Digimon. Pero no tienes un Digimon como tu compañero todavía, ¿no? Primero, invoquemos a un Digimon usando un Link Capture. Te daré los Link Points que necesitas como un regalo. Primera invocación de Digimon. A ver qué me sale. ¿Puedes personal capturar? Vale, sí. Por ahora he usado un Link para entrenar un Digimon. Vale. 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 Por favor. Por favor, rezad conmigo. Reza... Reza todo lo que puto sepáis conmigo. Pues... Un Manipo... Sí, que sí. Que me los das y que guay. Y que capture un... Que vale. Dame un puto Coromon. Te lo pido por favor. Dame un Coromon. Dame un Coromon. Quiero Wargimon. Dame un Coromon. Joder. Ahora es que le dan el Coromon a todo el mundo, ¿sabes? Seguramente. Y yo estoy aquí flipándolo brutalmente. ¿Has hecho un amigo con un nuevo Digimon? Guay. Ahora que tienes un amigo Digimon, entrenémoslo en una instalación. ¿Looks at this facility, please? Vale. Esto es el laboratorio. Esta instalación es el laboratorio. Es una instalación para dejar al Digimon y volverlo más fuerte. A ver, vamos al jardín. Donde puedes entrar in it. Justo ahora he enviado tu Digimon. Fene, dale, 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 tú y lo jardín. Vale, que lo he enviado al jardín. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Vale. Este es el jardín. No hay ningún Digimon registrado aquí todavía. Para empezar, con uno, selecciona un Digimon de tu lista y transfiérelo aquí. Vale. List. Y mi Coromon. Esta Digimon, digo, ¡ya le he dado! Odio que los tutoriales sean tan largos. Me ha transferido al Digimon del jardín. Cuando tomas el Digimon, crecerá y digievolucionará. Normalmente pilla... O sea, tarda un rato. Pero esta vez utilizaremos Digistone para digievolucionar lo del tirón. No quiero gastar a Digistones. Me obligas, ¿verdad? Yo no quiero, pero me obligas. Me obligas. Como en todos los tutoriales. ¿Qué poquito me ha durado mi Coromon? Yo quería jugar con él un poquito. Darle de comer. Hacer que se haga acá encima. Lo típico. Digipelucho incomplet. Tu Digimon ha evolucionado a Rookie. Cuando digievoluciona a Rookie en tu jardín, se transfiere a la casa. Los digiuevos y los in-training Digimon se quedan en el jardín. Los rookies y de ahí arriba van a la casa. Cuando un Digimon se convierte en rookie, puede participar en batallas. Vale, acabo de saltarme todo el tutorial porque es absurdo que grabe el tutorial, ¿vale? Simplemente quería aprender cómo se jugaba y poco más, ¿vale? Buen trabajo de tu Digimon, habéis hecho. Sois un gran equipo. Te doy algunas Digi Stone como presente, como regalo. Puedes usarlas para capturar a Digimon. Me vale. ¿Cuántas me das? Me ha sacado un Coromon y ahora tengo un Agumon. Así que, guay. Capturas raras. Más poderosos de Ben Rookie para arriba. Capturemos un Digimon. Ok. Me ha tocado un Coromon, que es lo que yo quería. Le he evolucionado a Agumon, que es lo que yo quería. Me falta Walgrimon. Vamos a saltar no todos los demás pasos. Creo que el Agumon te lo dan de normal, ¿sabes? Que es el primero que le sale a todo el mundo. Creo. No lo sé. No he jugado nunca. Pero esto, esto seguro que no. Esto seguro que es lo que te toque. Es increíble. Así que... Suerte para mí. Suerte para mí. ¿Qué me toca? ¿Qué me gustas? ¿Qué me pones? ¿Qué me...? ¡Ah! ¡No! ¡Caca! No me gusta. No me gustas, tío. No me gusta ese Digimon. Mira que Agumon, que es la última, creo que es la suya. No me gusta como Digimon. Que sí, que el tutorial fuera... ¿Vais? ¿Caca? Que le dé de comer, que haga más cosas, que construya, que evolucione, que me queréis dejar... ¡Alfamon! ¡Omega Mon! ¡Omega Mon! ¿Quién o no? ¡Omega Mon! ¡Por favor! ¡A la tontería! Bueno, estoy perdiendo la conexión. ¿Algún otro resultado de la fragmentación? ¡Oh, Dios mío! Por alguna razón, el linkeo entre el mundo digital y nuestro mundo está... Es muy debilitado. Voy a darme prisa en instalar los datos necesarios. Por favor, espera un momento. Estaré bien. Siempre estoy preparado después de todo. Te veré cuando la instalación esté finalizada. Espera un segundo, por favor. En serio. Y ahora es instalación de verdad. ¡Tu puta madre! ¡Qué maravilla! ¡Qué rápido es mi internet! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Te queda poco! ¡Queda poco! No puede ser que haya ido tan follo y que de repente vaya tan lento. En serio, ¿eh? ¡Evoluciona ya! ¡Que estás al lado! ¡Venga ya! O sea, me sale MetalGreymon, pero no me sale WarGreymon. ¡Pero qué mierda! Me encanta porque la mano de MetalGreymon parece el típico gancho este de los japoneses. Es que metes una monedita y vas cogiendo figuritas y cosas. Y es como... Pero tío, por favor, venga, dale caña. ¡Pedalea un poco más fuerte! ¡Venga! ¡Venga! 99% el iconito de MetalGreymon podría evolucionar a WarGreymon. De verdad. No les hubiese costado nada hacer el último tramo como WarGreymon. Nada, además. ¡Oh, ahí hay un Terriermon! ¡Sí, je, 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 je! ¡Bien! Daily Quest. Me encanta. Voy entrando y me dan 20... No he leído lo que me han dado. Me han dado tickets y mucha mierda. ¡Oh, sí! ¡Tres más! ¡Me han dado mucha mierda! Gracias por esperar. Estabilizado la conexión con la expansión de datos y todo parece que está en correcto funcionamiento. Trabajamos juntos para restaurar. Pues vale. Seguimos que no sé por qué me ha redirigido a una web. Para restaurar muy bien. ¿Qué puedo decir? Tienes que trabajar muy duro, básicamente. Hay muchas cosas que hacer primero. Las llamo misiones para principiantes. Por favor, clica en misiones. ¿Más tutorial? Vale, básicamente me acaba de explicar la parte de las misiones. Y haciendo dailies consigo material para ti y evolución. Y la normal quest pues se puede hacer y punto. ¿Pero qué hace, niña? Deja ya de meterme caña. Que sí, que tengo que conseguir cosas. Las Null, Fire, Water, Nature, Lightning, Darkness, Light. Lightning y Light. Vale, Lightning es rayo y Light es luz. Y Null es cero. O sea, cada día se consiguen materiales de un tipo de Digimon. Y no se repiten. Estamos jodidos. Tengo 30 de estamina. Voy a hacérmelo en fácil, obviamente. Voy a morir. Son tres waves. Y no estoy listo. Me retiro. Voy a hacer una cosa. Voy a meterme en el cooperativo. A ver si hay alguien. Oh, oh, espérate. Digimon me explora. Que es stronger, stronger. Que sí, que te calles. Que me de... Joder. ¿Que puedo diga evolucionar? ¿Puedo ir en caña? Pero que ya sé que puedo diga evolucionar, tío. Déjame. Pesa. Partible. Dame carne. Y esto es con los Link Points. Esto es lo normal. Los Link Points. Pero esto son las Digistons. Vamos a hacer una Link Point de estas. Porque ahora el Link Point es lo que se consigue de gratis. La Digistons es lo que cuesta. Acaba de tocar otro Agumon. ¡Ah! Que puede diga evolucionar uno de los dos. ¡Ah! ¡Ah! Esto es otra cosa. Aquí mismo. ¿Sabes? El carajo. Vámonos. Sí, sí. Me quedo con Agumon. Pre-Complete. Vámonos. 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 Así sí. O sea, puedo jugar con un solo Digimon. Puedo jugar solo. Para levear a todos mis Digimon. O puedo jugar con un solo Digimon con gente. Lo cual está muy guay. Yo lo que quería era mostraros el código este de amigo para agregarme. Pero es que no tengo ni puñetera idea de dónde está. Así que lo siento mucho, pero no puedo. Esto es como en el Record Keeper, el Final Fantasy. Va por turn, ¿no? Está ahí en plan... ¡Ja! 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 Qué bien me lo que pasa. Me lleva todo el puto día viciado a esto. Bueno, venga. Bueno, 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 bueno. Vale, esto está a velocidad ultra mega rápida. ¡Vámonos! ¡Venga ya, tío! ¿Cómo puedes fallar? Agumon. ¡Oh! Madre mía. Es súper efectivo. ¡Ja, ja, 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 ja! Si antes de acabar este vídeo no consigo mostraros el código mío de amigo, por favor, en los comentarios escribidme dónde coño está. Porque no lo veo. Venga, 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 venga. Madre mía, me quita un montón, tío. soy capaz de morir si se los carga yo voy a poner el entre comillas más débil y la mato, bien pero deja de atacarme hijo de la grandísima puta que no tiene otro nombre voy a poner caritas no vaya no, el siguiente me pega no lo estoy pasando mal lo estoy pasando mal porque me van a matar oh, cura gracias me acabo de poner palote gracias bueno, es un buen trabajo no un gracias, pero da igual seguramente Sakura me sale velano tío, tres no todo un muerto que música me he dado la virgen me ha cargado a dos las músicas son las típicas de los Digimon World tío, mola un montonazo este puto juego hang on tío, ponedme iconitos no seáis profile, soy imbécil tío, aquí lo tenéis madre mía tío, 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 cegato vale ahí lo tenéis vale voy a proceder a jugar lo que me salga del mismísimo collón y voy a digevolucionar y voy a pillar un montón de Digimons me gustaría volver a grabar algo sobre todo cuando vaya a abrir la mega y ahí vaya a abrir otro Digimon y tal pero bueno ahí tenéis el Use Code por si me queréis agregar y jugamos juntitos y hacemos misiones y esas cositas así que nada lo dejamos por aquí gente espero que os haya gustado que realmente he estado cabreado todo el rato pero no importa el juego me encanta así que nada chao ¡Suscríbete al canal!